El municipio de Sonzón avanza en el proceso de fortalecimiento de los canales de comercialización de varios de sus productos agrícolas. Con esta iniciativa se busca contrarrestar una de las principales dificultades que enfrentan los productores. El municipio de Sonzón es un municipio con un fuerte potencial en el sector agrícola y pecuario, donde se tiene más de 1.800 hectáreas de aguacate, en este momento tenemos más de 30 hectáreas en Uchuva, tenemos unos 634 hectáreas en caña panelera, tenemos aproximadamente unas 20 hectáreas en tomate de aliño bajo invernadero, en café tenemos más de 3.000 hectáreas sembradas y así por igual pues muy diversos. Y hemos tenido mucha dificultad en la comercialización, los bajos precios de los productos no son competitivos, los campesinos pues todos los días más en condiciones más precarias. Y para eso, desde la administración municipal hemos hecho algunas invitaciones a empresas comercializadoras para que hagan presencia en el municipio y se trate de mejorar este, digamos que este eslabón de la cadena productiva. Dentro de los productos que han venido superando este tipo de dificultades se encuentran la Uchuva y el aguacate. Básicamente llevamos desde principio de año entrando a comercializar Uchuva con unas condiciones muy buenas para los agricultores, por ejemplo precio estable durante todo el año, asesoría técnica, tratamos de hacer las cosas muy legales y muy completas, entonces los acompañamos en los procesos de certificación en el ICA, certificación Global Gap, para que se puedan exportar sus productos y llevarlos a los mercados europeos. Hemos llegado a tener producciones de hasta el 90%, 94% calidad de exportación, que es un promedio muy bueno y produce un precio también excelente para nosotros y para los productores. Creo que el segundo municipio que más potencial tiene en la siembra de aguacate junto con Urrao, pueden decirse que son casi iguales en área, en volúmenes, en condiciones climáticas, en condiciones de suelos, condiciones de carretera y transporte, son óptimos para la siembra de aguacate, de la mejor calidad del mundo. La idea es acompañar al agricultor tanto de 100 árboles como el que tiene 5.000 o 10.000 árboles. Todos estos procesos de fortalecimiento a las cadenas productivas vienen siendo canalizados a través de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima.